¿Qué pasa, Nín? ¿Padre? ¿No le hacía yo despierto, padre? No, es que es de día. ¿Todavía no, padre? Todavía no. ¿Todavía no? Voy a encender la luz. Las nueve de la mañana. ¿De dónde vienes? He estado escribiendo en la biblioteca, padre. ¿Escribiendo en la biblioteca? Así es. Muy bien. ¡Cierra bares! ¡Cierra bares! ¡Golfo! 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 Bueno, padre, si me... ¡Has fumado! Yo no fumo, padre. ¿No? No, yo no fumo, vaya y me cuelen algo que a mí no me guste. Yo no fumo. ¿Que no fumas? Una lumbre entera, seguro. ¿Y beber? ¿Beber? Dos biofrutas me he tomado, padre, en todas las noches. Un alambique entero, seguro, también. Golfo, 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 como tú, un tío tan golfo... Espera, espera, maestro, no tengas tanta prisa. Tío tan golfo como tú nos ha visto en la vida. Tienes a tu madre a un hilo, a un hilo a quien él. ¡Golfo! ¿Te ríes encima? ¿A padre le haces esto, a padre? ¿A padre le vas a hacer burla, a padre? ¿Eh? No, padre, no es que... Me voy a dormir, padre. ¡Eh, espérate ahí! Espérate ahí. Bueno. Llevan mucha prisa, llevan mucha prisa. ¿Y la factura del móvil que va a venir, 800 euros, eso qué? ¿Eh? ¿Qué te has bajado? ¿Entre politones y sonitones y no sé qué por eso? ¿Eh? No sé qué, de la tortura y no sé qué historia. ¿Qué es eso? ¿Eh? Un tío con 43 años. ¡Golfo! ¿A padre le haces burla, a padre? No, padre. ¿Eh? Perdón. Bájate los pantalones. No, padre, los pantalones no. Bájate los pantalones. No, padre, los pantalones no. Bájate los pantalones. ¡Que la quiera! Bájate. No, padre, padre, no. Bájate los pantalones a vos. No, pantalones no. Bájate. Que la última vez no podías ni subirme en el autobús. Bájate. Ven. Vale. Pon. Pon. Pero no mucho, padre. Que pica. ¡Ay, padre! ¡Ay! 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 Una cosa tan gorda como esta, ¿no? Se ha visto en la vida. ¡Ay, padre! ¡Golfo! ¡Ay, padre! ¡Padre! ¡Golfo! ¡Padre! ¡Padre! ¡Cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, que estoy estreñado! ¡Padre, por favor! ¡Ay! ¡Anda, tira! ¡Ay! ¡Tira! ¡Ay! ¡Ay, madre! Dejo de darte porque me duele la mano ya. ¡Ay! ¡Ay, padre! ¡No puedo remei! ¡Entonces, padre! ¡De lo del tatuaje ni hablamos, ¿verdad? ¡Gracias!